Últimamente he estado recordándote Pensando en esos tiempos de ayer Y sé que es insano, no le hace bien el corazón Entre botellas y cigarros se me fue La esperanza de que un día vas a volver He escuchado comentarios que no es muy bien sin mi amor Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar Con quien estás Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar Con quien estás Con tal de no quedarme aquí a pensar 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 Con tal de no quedarme aquí a pensar